Hola, hola chicos y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Rincón Steve Tutoriales Finalmente, armando mi PC Gamer O sea, este es el definitivo, ya vendí mi PC antiguo y ahora vamos a armar mi PC actual Estas son las siguientes piezas Un procesador Intel Core i7 4790 con socket 1150 Con 8 medidas de caché, este es un procesador de 4000 GHz y es extremadamente potente Sinceramente, es lo más caro que tiene este computador Gigabyte G1 Sniper V5 Es una placa madre con un diseño bastante peculiar Muy hermosa, con contactos de sonido bañado en oro con USB 3.0 Y entre muchas otras cosas, soporta 32 GB de RAM y también soporta Crossfire Obviamente, esta placa es hecha para este tipo de procesadores i7 Gabinete Thermaltake A31, sin duda uno de los más hermosos que me gustó Uno de mis favoritos sin duda Ya tiene USB 3.0 por adelante Ya todas sus entradas respectivas Ya conectores, botones y toda la mierda esa que ustedes conocen Ya es un gabinete extremadamente espacioso Es muy alto también Tiene soporte para watercruing en este espacio Ya trae dos ventiladores, uno frontal Frontal que es para allá y uno lateral que está acá Lateral trasero, no sé cómo se usa Aquí también tiene, de estas partes de goma También tiene para esconder los cables adentro Bueno, eso lo veremos después Impensable memoria RAM Esta RAM es de 8 GB DDR3 a una frecuencia de 1866 GMHz Es rapidísima, pero también es caro Y sobre todo, para jugar buenos juegos ¿Qué más que una HD 7790 de 1 GB? Quizá no sea tan poderosa como todos ustedes pensarían Pero para mí al menos está bien También se le puede hacer un Crossfire Esta tabla de tarjeta es equivalente a una R7-260X Prácticamente tiene el mismo rendimiento También viene algo muy indispensable Es una buena fuente de poder De 650W con certificación 80 Plus Bronze De Thermaltake O también indispensable, un grabador de DVD ¿Ok? Y un computador no sería nada sino un disco duro Aquí tenemos un disco duro CHT De 500 GB SATA 3 Y sin duda para mí esto es indispensable Como editor de videos Un multilector de tarjetas Thermaltake Con USB 3.0 Cargador de celulares Lo que sea que tú les enchufes En su conector de carga Multilector de tarjetas Obviamente por eso se llama conector ISATA Y todo lo que vemos ahí Para mí al menos es indispensable Pero para ustedes puede ser opcional No es necesario que lo tenga Ya, pero para mí al menos Es indispensable la edición Y transferencia de videos Hacia el PC Bueno y sin más preámbulos Ya que nombramos todas las partes del PC Ahora comenzaremos el armado Ya, el armado Obviamente nosotros tenemos que tener Desatornellador Pulsera antiestática Bueno, ahí se las muestro No sé si se ve Pulsera antiestática Sé que algunos me dicen Oye ya, usar tarjeta antiestática Para usar pulsera antiestática No es necesario Ya que las cosas son antiestáticas La mayoría actuales Ya, pero a veces uno No siempre tiene la suerte De que uno trabaja sin antiestática Y el computador aguanta Hay casos especiales en que A veces suceden accidentes Así que mejor prevenir que lamentar Eso va para los compares Que en mis videos anteriores Me decían que le hinchaba las pelotas Con la pulsera Bueno, es optativo Optativo Yo la uso por seguridad He tenido malas experiencias Por eso Soy técnico Y tengo malas experiencias Ok Ya Y comenzamos el armado Ah, también Se me olvidó mencionar Una pasta termal Que en este caso No voy a ocupar la de stock Porque la de stock La considero una mierda Ya Y ahora comenzamos el video Sin duda Una de las partes más delicadas De armar un PC En la instalación del microprocesador En esta parte Lo instalaremos Aquí tenemos que preparar El socket primero Ustedes ven que Aquí Bueno, no sé si se verá mucho Pero Ven que El socket está protegido Por una especie de plástico Este plástico Lo debemos de sacar Cuidadosamente Ok Una vez quitado Está listo Para instalar el microprocesador Está listo para instalar el microprocesador Cuento un poco abrirlo Es una de las primeras veces Que instalo Una placa con un socket 1150 Así que no tengo mucha experiencia En esto Bueno Pero es como todo lo demás Ya Bueno Aquí Tenemos el procesador Ya Es un cooler Que está bastante chico Aquí también Tenemos unos manuales También No sé si se Podrá ver Acá De hecho Hasta los manuales Están atascados Ya Están unos pequeños manuales Aquí el procesador Y sobre todo Su sticker Que para mí Es lo más importante El sticker Ya Ahora Vamos a sacar El disipador Cosa Que es una mierda Porque es muy chico Es muy chico Yo no sé Si esta cosa va a aguantar También Una cosa que quiero decirles Es que El disipador Trae pasta termal Trae Ahí se ve un poco Trae pasta termal Pero No sé A mí esa pasta No me convence Así que yo le voy a echar Un poco de esta otra Que tengo acá Que es una Color Master Thermal Fusion 400 No sé si se ve Se ve Eh 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 Ya De esa Le voy a aplicar Un poco Y ahora vamos A montar el microprocesador Que es lo más delicado De todo Esto Tómense su tiempo Solamente para hacerlo Ya Este es un procesador Muy caro A mí me costó 240.000 pesos Chilenos Esto en dólares Debería estar Al doble Más o menos Como Unos 460 dólares Aproximadamente Debe costar Este Procesador Y fíjense bien Que el procesador Trae Una especie De flecha Hacia un solo lado Eso nos indica En que posición Debe ir ¿Ya? También Tiene Unas Como unas franjas A los lados Que esto nos puede servir Para Ubicarnos también Lo tomamos con cuidado Verificamos Donde están Esas franjas Y una vez Que lo tenemos puesto Eso Aquí no se ejerce Ninguna especie De presión ¿Ya? Solamente Uno Lo tapa Y le agrega Su pata termal Finalmente Hay que tener Mucho cuidado Con esto Ok Ahora que está puesto Yo lo voy a Echar un poquito Muy poco Ya que Igual trae Esa parte de ahí No es necesario Que esto Ustedes lo hagan Yo lo voy a hacer Quizá me digan De nuevo Que es contraeficiente Pero Yo no confío Nada en esa parte de ahí Le voy a echar Muy poca Muy poca Eso nomás Además que me queda poca Ya Y ahora vamos A proceder A instalar El disipador Lo sacamos De su caja Ya Ustedes ven Que trae su cable Aquí amarrado Que Está bien Comprimido Este socket A mi siempre Se me ha hecho Complicado Colocarlo Porque se parece Mucho al 775 Ustedes lo pueden ver El disipador Trae la misma función Para Instalarlo Así que Bueno A mi se me hace Algo complicado Yo supongo Ustedes No Ojalá Que el tenga Así que Ahora lo vamos A instalar Agarlo con cuidado Tómense su tiempo Ah y al parecer Está firme Y ya se puede Entrar A enchufar Ya Todo con cuidado Cabrón Todo con cuidado No sean como yo Que a veces Yo soy medio Bruto Para estas cosas Y ahora Vamos a proceder Una vez que está listo Esto Procedemos a instalar La memoria RAM Aquí la podemos ver Ya Memoria RAM La instalamos La instalamos En cualquiera En cualquiera De las entradas Al menos que Tú tengas Dos RAM Y las quieran poner En dual channel Ya Ahí sería Distinto Por ejemplo Tendría que ir negro En negro O verde En verde En este caso Ya Para que se efectúe El doble canal Por lo que yo Tengo entendido Si es que Me equivoco En algo Ustedes me corrigen Ya Y recuerden Que aquí Aprendemos todos Lo voy a colocar Aquí en el tercer puesto Ya Con la entradita negra Y simplemente Se presiona Para entrar Nada más Y ahí estaría Colocada la memoria RAM Tan fácil Y simple Como es Ahora procederemos A poner La placa madre Dentro del gabinete Una vez posicionado El gabinete listo Para que nosotros Podamos llegar E instalar Tenemos que Tener un cierto orden Adentro Tenemos que Estar preocupados De que no hay Cables que interfieran En poner la placa O cosas metálicas Como esta cosa Que estaba acá O sea Esto no es metal Es un pedazo de mierda De plástico Ya Tenemos que Tener toda el área Despejada Ojalá que tengamos Un buen espacio Para llegar E instalar Fíjense que Esta Esto trae Un conector USB 3.0 Interno Esto es para Activar los USB 3.0 Que están delanteros En este caso Yo este lo voy a dejar Desactivado Porque las placas No caen el soporte Para activar 4 USBs 3.0 Así que Uno de ellos Lo voy a tener que sacrificar Lo otro son los conectores Del panel frontal Como aquí podemos ver Esto es panel frontal Que prontamente Lo vamos a enseñar aquí Esto no es panel frontal Esto es un ventilador frontal Por si acaso Al igual que este Ventiladores frontales Esos se conectan directamente A la placa madre Y ahora procederemos A instalar La placa Ya continuando Con este paso Ahora le toca actuar A esta A la latita De la placa madre Esto es lo que nos toca Instalar ahora Es algo muy fácil Solamente se instala A presión Simplemente Por la ayuda De tus manos Sin ayuda De herramientas Ni nada por el estilo De hecho No es necesario Que tengas una pulsera Antistática Puesta O algo Para instalar esto Porque No tiene circuitos Es algo Medio obvio Una vez puesta Nosotros podemos Ahora proceder Al fin A meter La placa madre Dentro Ya Vamos a prenderla Con cuidado Mucho cuidado Toquenla La pueden tomar Directamente Desde el disipador Yo así lo hago Siempre lo he hecho Así Nunca he tenido Ningún problema Pero siempre Con cuidado Siempre Vayan Con cuidado Recuerden que esto Es algo Bien delicado Ya Una vez que la posicionan En su lugar Solamente ahora Ubican los tornillos Y comienzan A atornillarla Uno por uno Lentamente El gabinete Siempre es responsable De traer Los tornillos Y todo ese tipo De cosas Así que Cuando compren Su gabinete Asegúrense De que traiga Todos sus tornillos Y todos sus accesorios Listos Para una correcta instalación Para esto Solamente Móntense En un atornillador Puede ser Un atornillador mecánico O incluso Un atornillador Con imán Yo he trabajado Siempre Con un atornillador Con imanes Y nunca pasaba nada Yo antes pensaba Que uno Podía Dañar la placa Pero en realidad No pasa nada Se lo digo Por experiencia No hay nada malo En trabajar Con un atornillador Con imanes Además Que es más práctico Porque mayoritariamente Uno cuando está atornillando Siempre a uno Se le caen los tornillos Y eso Llega a ser Frustrante Una vez atornillada La placa madre Nosotros podemos Proceder a instalar El disco duro La fuente de poder Lo que ustedes quieran En el orden que quieran Y la cosa Es que Ustedes lo sepan hacer Ya Háganlo con cuidado También Ya A ver En este caso Yo Voy a instalar El disco duro Como ustedes pueden ver Aquí Yo lo puse En una de estas bahías Que trae el gabinete Que son Son muy sencillas Ya Tienen una instalación Muy sencilla Que ni siquiera Requiere tornillos Ni nada Ya Simplemente el disco duro Se pone ahora En su lugar Y esto después Se conecta Por atrás Bueno Todo esto depende De como sea Nuestro gabinete Ok Solamente Con cuidado Con cuidado Lo hunden Con cuidado Recuerden que Estos discos Si se golpean Se mueren Muy simple Como eso Vamos por la siguiente parte Y ahora procederemos A instalar Uno de los componentes Más Importantes De hecho Esto es muy importante Que lo instalen Incorrectamente Y que lo elijan Sabiamente Sobre todo Si son jugadores Sobre todo Si quieren un PC Hecho para jugar No piensen No vean La fuente de poder A huevo Porque esto es algo Importantísimo De esto Requiere la vida De su PC Le van a armarse Un PC Totalmente caro Y una fuente de poder Que le cuesta Lo mismo Que una pastilla No Esto Ustedes Preocupense En gastar Un poco En una fuente de poder Ojalá certificada Ya que sea certificada Porque si no Simplemente si tienen Una tarjeta de video buena Oye yo tengo Una GTX 780 Y con una tarjeta De 10 mil pesos Va a morir En cualquier momento Así que Ahora Procedemos Con la instalación Yo les aconsejo Que siempre se vayan Por las marcas Thermaltake O Color Master Las Corsair También Son muy buenas En mi caso La favorita mía Es Thermaltake Siempre he tenido Buena experiencia Con el Debería hacer propaganda Acerca de Thermaltake Deberían pagarme Para esto Sería bueno Que me escuchen A alguno Para promocionar Algunos productos Ya Ahora Lo que vemos Aquí Que es lo que trae Esto Trae Los atornilladores Y trae El cable de poder Que es Totalmente importante Así que yo No le puedas Dar energía A tu ejecutadora Vamos a proceder A abrir Esto Está Muy Pero muy empacado Me gusta Yo siempre he tenido Mi duda De esta fuente Si No sé Si esta fuente De Una fuente De 650 watts Pueda O tenga La capacidad Para hacer Crossfire O un SLI Ya Yo no sé Si lo aguantará A ver Si alguno de ustedes Tiene una experiencia Con una fuente De poder De 650 watts En un SLI O un Crossfire Por favor Avísenme Porque No se me voy a cambiar La esta Porque yo Yo pienso Hacer un Un Crossfire En un tiempo más Posiblemente Lo haga Quizás No todavía Pero Lo voy a hacer Algún día Empecemos A meter Esto en su lugar Una vez Que tengan Bien ajustada Su fuente Asegúrense De atornillarla Lo más rápido posible Porque Cuando ustedes Muevan los cables Y no la tengan Atornillada Lo que va a pasar Es que la fuente Va a salir Cagando Para cualquier lado Y ustedes No van a querer Eso Porque Pónganse ustedes Que si la fuente Va arriba Y no tienen Sujetado Las cosas Se le puede caer Encima de los circuitos Y eso Es lo mismo Que una Maldita muerte Inminente Así que Lo vamos a atornillar Totalmente Una vez Atornillada Ustedes O bueno En mi caso Yo voy a proceder A pasar Todos los cables Por atrás Recuerden que yo tengo Un video Acerca de De cómo refrigerar Un PC Sin ventiladores Bueno Eso consiste Simplemente Pasar los cables Por atrás Este gabinete Posee la habilidad Y el espacio Para hacerlo Si ustedes Tienen un computador Sin mucho espacio Yo les sugiero Que amarren Sus cables Con estas Banditas De plástico Que sirven Para envolver Cosas Sirve bastante Y los cables No se calientan Yo cometí un error Al decir Que los cables Se calentaban Porque no se calientan Así que Ojo con eso Así que Vamos a Hacerlo Una vez Ordenados Los cables Esto quedará así Los cables Están introducidos Directamente En los rayos Donde debe ir Si se dan cuenta Este gabinete A31 Tiene Estas cosas Que son de goma Para pasar directamente Hacia atrás Y mantener El orden En la placa En este caso Este cable Yo lo Como no alcanzaba Como es un cable Más corto Fui rondando Hasta llegar A su conector Ese conector Es de 8 pines Simplemente Se conecta Ya Es un conector Prácticamente Único Que trae La fuente de poder Todas las fuentes De poder actuales Lo traen Así que no se preocupen En el caso De que no lo traiga Pero si Su procesador Porque ahí Hay procesadores O placas Que Traen un conector De 4 pines En este caso Trae esta placa De 8 pines Si traen un conector De 8 pines Pregúntenle Al vendedor O a la persona Que los atienda Si tiene O que les de Directamente Una fuente Con un conector Integrado De 8 pines O si no No Poderán Echar Andar su computadora Que es lo más posible Ya que ese es El cable de poder Del procesador Y ahora Continuamos con la interacción Ahora se ven Ustedes Con la sorpresa Todos los cables Están tirados Hacia atrás Está un despelote Aquí Así que Ustedes lo que deben hacer Ahora es Ordenarlo Simplemente Después Obviamente De que tengan Todo conectado Después viene el orden El orden En este caso Es al final O si no Les costará mucho trabajo Hacerlo Ya Así que Ahora seguimos Con la instalación Del resto De los componentes Ahora instalaremos La unidad óptica Y el lector De tarjetas Como ustedes pueden ver En este caso Las unidades ópticas Se deben instalar De una forma distinta Yo en este momento Tengo que buscar Cómo Sacar esto Para Introducir Esto En el Así que En este momento Comenzamos La instalación Del grabador Lector Blu-ray Lo que sea De DBT CV Blu-ray Ya Comenzamos Esta cosa La debemos sacar Ahora tenemos que ver Cómo ponerla Comenzamos Aunque no me lo crean Me costó bastante Poner la unidad óptica Y también El lector de tarjetas Porque Como no conozco Este gabinete Cuesta bastante Hacer este tipo de cosas Miren Ahí ustedes Veanlo ustedes mismos Cómo quedó Bueno esto Lo quería poner aquí arriba Pero tuvo un inconveniente Y me equivoqué en algo Estudiamente Y como siempre Y Lo tuve que dejar así No más porque Si no Sería como otra hora más Me demoré bastante El lector de tarjeta El lector de tarjeta Como ustedes pueden ver Tiene bastantes cables Miren Todas estas cosas Incluso ese cable blanco De poderes Del lector de tarjeta Esto va directamente Conectado a la fuente de poder En este caso Este lo conectaremos A la Placa madre Que es un conector Especialmente para USB 3.0 Dedicado para ese Este cable USB Que traen estos lectores De tarjetas Se conecta directamente Atrás Ya Y también Este es un cable SATA De datos Este es importantísimo Emocionando Serviría la función Lectora de tarjetas Ya Ahora Instalaremos Los cables Del multilector Ya Para que ustedes Lo vean Ya Ok Como les dije Ahora procederemos A instalar los cables Que están por atrás Ahora instalaremos El USB Delantero Recuerden que Yo les dije Que vamos a tener Que dejar Un USB Sin Funcionar O sea Que es el USB Que trae El gabinete Ya Porque solamente Podemos colocar Dos USB 3.0 Frontales Recuerden eso Es una lástima Eso Pero Bueno Cuando se gasten O cuando dejen De funcionar Los USB Que voy a conectar Ahora Quedaran los otros Será Una pequeña Reserva Ya Vamos a conectarlos Aquí Cuidadosamente Como siempre Ubicamos El puerto Ya Ahí está Está algo tapado Por los cables Pero Ahí está Ahí dice USB 30 O sea 3.0 Bueno A conectamos Y quedará así Ustedes aquí Van alineando Los cables Como quieren Que quede Ya Solamente Intenten No forzar La tarjeta Bueno Ahora nos vamos A saltar Un poco La parte De la De la Conexión De cables Y nos saltaremos Directamente A la instalación De la tarjeta De video Que podemos ver Ok Ya Y para ello tenemos que Liberarnos De los tornillos Que tenemos acá Son dos espacios Para esta tarjeta Son dos espacios Así que tenemos que sacar Dos barras Las dos barras superiores En este caso Tenemos dos PSI Express Por 16 Uno que funciona a 16 por Y el otro a 4 por Eso se funciona Cuando hacemos El crossfire Ok Pero si tenemos Una sola tarjeta Hay que Hay que asegurarse De instalar La tarjeta de video En el puerto Superior Que es El que Tiene Mayor velocidad Aquí tenemos Nuestra tarjeta Vamos a instalar Cuidadosamente Ya Esto traen unos Pequeños Pequeños Pocitos Que se doblan Que son como unos seguros Que firman Nuestra tarjeta Una vez que suena Eso No sé si se escuchó La verdad Eso significa Que la tarjeta Ya está bien puesta Ahora solamente Nos queda Atornillarla Y obviamente Una cosa Importantísima Es no olvidar Conectar Nuestra tarjeta de video A la fuente de poder O si no Simplemente La tarjeta de video No partirá Ahora procederemos A instalar La fuente de poder A nuestra Tarjeta de video Creo que lo dije A mi Pero Es exactamente Lo mismo Como esta tarjeta de video Tiene un conector De solamente 6 pines Y Casi siempre La tarjeta Digo La fuente de poder Procede Marcados Los conectores Para las tarjetas De video Con un color Distinto Que sea tanto azul Rojo Blanco En el color Que sea Y solamente Fijamos Donde está El conector De la fuente Y lo enchufamos Ya Ahora Procederemos a instalar Todos los cables Todos los cables De la fuente A cada dispositivo Ya Esto Háganlo Con alta precisión Háganlo lentamente Porque me ha pasado Que Clientes Me han venido A consultar Porque Que les pasó Porque el equipo Ya no enciende Y es porque Ellos Lo han intentado Armar Y lo hacen De una forma Muy brusca Por lo tanto Pasan A romper Los conectores Internamente Y eso Provoca un daño Prácticamente letal Así que Ojo con eso Vamos a proceder A instalar La parte Energética Ahora De la De la placa Madre Ya Por aquí Esta está Más arriba Este es El cable Principal De poder Este es Un cable De datos El que viene saliendo Aquí como una Maldita serpiente Este es Nuestro amigo El cable De poder Hay dos tipos De versiones Esta es la versión De 20 pines Y la de 24 pines Ahora solamente Se usa La de 24 Ya que Los De 20 pines Lo usan Los computadores Viejos Pero muy viejos Estoy hablando De un 23 Por ahí Los primeros 24 Esos tenían Esa clase De conector Ahora procederemos También Aparte De toda la conexión De cables A instalar Lo que es El panel frontal Pero en esta parte Vamos a instalar La parte frontal Que da el audio O sea Tanto micrófonos Y parlantes O sea Audífonos Todo lo que ustedes quieran Que lo transmite Este cable Es un cable de audio HD Que ustedes lo pueden ver acá ¿Dónde conectarlo? Ustedes se darán cuenta En esta entrada Que dice justamente Dice audio Me enfoca por ahí Que dice Justamente Esa entrada Dice audio Es un cable Muy fácil de conectar Ustedes verán Que le falta Un pin al cable Ahí Eso es así No es que Al cable Le falte algo Divisan bien Donde le falta Y simplemente Lo colocan De esta forma Ahí ustedes Simplemente Esconden el cable Si quieren Más orden Ya Pero la cosa Que el panel frontal Ya está activado Haciendo solamente eso Ahora Vamos a buscar El resto de los cables ¿Qué pasa? Nos faltaría para Quisarar el panel frontal Ustedes dicen Siempre los cables Del gabinete Son ahora Así que Solamente nos queda Divisarlos Aunque yo no los encuentro Ya A ver Esto va a sabor A no ser un nivel de lado A ver Ok Y acá lo tenemos Es un cable Bastante corto Bastante corto Vamos a ver Casi puede llegar Fíjense ustedes mismos Estos son los cables Del panel frontal Estos son los cables Que Que a las personas Generalmente Se confunden Al instalarlo Así que Vamos a intentar Replicarlo De la mejor forma Y de la forma Más didáctica Posible O como quiera Que le quieran llamar Ya Para que todos Entiendan Ya Generalmente Todo este tipo De conectores Van Mirando hacia abajo O sea Que las letras Queden hacia abajo Porque a veces En algunas placas O en la mayoría Cuando uno lo hace así De esa manera Simplemente No funciona Nosotros ahora Debemos Ver Donde está El conector Del panel frontal Que está exactamente Ahí En este caso De colores Ya En este caso Yo les recomiendo Ustedes que Que busquen En el manual De su placa madre O simplemente Vean la escritura Que está ahí abajo Cosa que No es muy recomendable Para la gente Que corta vista Ya Porque las letras Son muy chicas Yo Bueno Yo tengo buena vista Pero Pero igual a veces Puesta verlo Ya Aquí vamos a comenzar Power Sb ¿Dónde irá Power Sb? Power Sb Power Sb Ahí dice Power Dice Ahí arriba En la columna de arriba O sea Esto tendría que ser Mirando Hacia abajo Ya No sé si se verá Por ahí Porque es Algo muy chico Lo que estamos haciendo Power Sb Ok Está conectado Power Sb ¿Qué más nos falta? Dice HD LED Ustedes Se han dado cuenta Que en todos los computadores O sea En la mayoría de ellos Hay una luz que parpadea La que indica que el computador Está trabajando O sea que está trabajando El disco duro Ya Esa luz Es la que vamos a conectar ahora Así que Identificamos El HD LED Lo buscamos A ver Dice Power LED Dice ahí Power LED Si no me equivoco Es otra cosa A ver Ahí dice HD Como es la primera vez Que yo instalo esta placa Yo igual me puedo confundir un poco Pero así es Como debería ser Lo buscamos aquí Y intentamos Como es tan chico Cuesta un poco Además que mi pieza No es muy clara Que digamos Ahora ¿Qué nos falta? Vamos a buscar El Power LED Son estas que salen Como menos y más Positivo y negativo Esa Yo debía haberla colocado primero Porque ya que Es como la más incómoda De colocar Y ahora tenemos que identificar Esta es la luz De encendido La que siempre está encendida La que indica que el PC Está recibiendo energía O sea La tenemos que identificar Aquí ya la tengo Identificada Que es justamente El verde Que está arriba Que dice que el positivo debe ir a la izquierda Y el negativo a la derecha O sea Tendría que ponerla en este orden Así como la tengo en mis manos Mirando hacia abajo Ya A veces cuesta un poco más de trabajo Pero en este momento Lo pude hacer a la primera Que es un milagro Y ahora ¿Qué nos quedará? Seguramente es el reset ¡Oh yeah! Es el reset Tenemos el reset Y lo vamos a colocar Queda exactamente abajo Del botón de poder Y está listo Todo el panel frontal Ha sido instalado Ya A veces uno se puede demorar Un poquito Pero la cosa es que Quede bien solamente Ahora nos queda Un detalle Un detalle Que No sé dónde carajo Lo dejé Que es El botón Spilker Este Es el Spilker Como ustedes pueden ver ahí Esto generalmente Lo da en los gabinetes Lo da en la fuente de poder Esto Ustedes se preguntan ¿Para qué sirve un Spilker? Un Spilker Es Ese ruido Que mete el PC Es como un bip Cuando tú lo enciendes Esto es lo que suena Esto es como para decirte Que el PC está bien Los circuitos Están partiendo Ya Es como Es como una señal de aviso Más que nada No es necesario Que la coloques Pero en mi caso Yo lo voy a colocar Porque me gusta ese pito Cuando suena Ya Este es igual Que el otro Tú tienes que divisar Cuál es el positivo Y el negativo El positivo en este caso Es el rojo Y el negativo El negro Simplemente divisa Donde está El Spilker Ya Y simplemente Lo colocas Y listo Así de simple Spilker Está Instalado Vamos a ver En este gabinete En este gabinete De la vuelta Para acá Vamos a conectar Terminar de conectar Terminar de conectar El lector de tarjetas Y el lector de grabador De DVD Y también El disco Aquí tenemos dos cables Y este cable Es el lector de tarjetas Que viene integrado Es el lector de tarjetas Vamos a conectar el cable Es un cable corto Si ustedes se dan cuenta Así que Lo tienen que saber Distribuir bastante bien vamos a conectar aquí muy fácil este cable se ata de datos va directamente conectado a la entrada de datos del disco duro si ustedes se dieron cuenta hizo un pequeño sonido al conectarlo eso es totalmente normal eso quiere decir que está firme ahora lo vamos a pasar por allá el cable para que lo pongamos lo pongamos directamente en la placa madre ustedes pueden ver aquí que en mi placa bueno este es un caso especial hay satas de colores hay satas blancos y hay satas negros ustedes dirán que diferencia tienen los satas blancos y los negros en este caso en este caso, repito en este caso esta placa madre tiene sata 3 y sata 2 ojo con eso los sata 3 son mucho más rápidos que el sata 2 y como este es un cable para discos duros lo voy a conectar directamente en el sata 3 porque este disco duro es sata 3 por lo tanto yo no quiero perder velocidad de transferencia así que lo vamos a conectar ahí los cables sata 2 te pueden servir para instalar la unidad óptica ya y en este caso la vamos a colocar aquí ya las unidades ópticas aquí tenemos un cable para la unidad óptica vamos a instalar el tiro vamos a poner todos los cables de datos primero después le vamos a dar energía a las cosas ya ya vamos a colocar cable de datos ya ustedes vieron que lo acabo de conectar allá esto lo voy a meter acá para no hacer más cablerío aquí lo voy a meter por acá atrás ya y veamos esto debería alcanzar lo vamos a tirar acá directamente acá le damos como una vuelta muy extraña y acá directamente la placa madre lo conectamos en el sata 2 esto no es necesario que sea sata 3 porque ustedes saben que la transferencia por por discos de disc de bebés no es tan rápida nunca va a ser tan rápida como la transferencia de un disco 1 la memoria ram y todo ese tipo de cosas ahora que nos falta conectar el multilector de tarjetas el multilector yo lo voy a conectar al sata 3 porque yo tengo tarjetas de SD de alta densidad ya transfieren como a 90 megas por segundo así que por si acaso lo voy a conectar en un sata 3 si quieren también lo pueden conectar en el sata 2 esto es adoptativo para los que tienen los directores ya que más nos queda ahora tenemos todo eso instalado nos queda darle fuerza a esto nos queda conectar los cables de poder aquí nosotros tenemos un cable de poder estas son entradas de poder ya que podemos conectar aquí podemos conectar el disco duro el disco duro para acá como tenemos pocas unidades de este tipo vamos a conectar solamente este cable vamos a usar este cable para conectar el disco no es necesario que usemos lo otro ya ahí lo tenemos conectado el disco ya tiene fuerza y estos cables los vamos a dejar aquí guardados para futuras instalaciones ya los dos se pueden conectar otro disco duro más y aquí tenemos más cables más cables sata de 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 energía así que lo vamos a meter para acá para enchufar directamente el grabador de DVD el grabador de DVD lo encontramos aquí y simplemente lo enchufamos ¿qué nos falta ahora? está prácticamente todo listo algo importante nos falta los ventiladores no están conectados vamos a ver a dónde están estos loquillos aquí ustedes pueden ver que los ventiladores del del gabinete vienen con un gran cable pero aquí les voy a decir dónde estos cables deben ir conectados vamos a meternos por aquí en esta jungla de cables que todavía no ordenan lo vamos a meter por aquí y la vamos a pasar hacia adelante estos cables en muchos casos se conectan directamente a la placa como en el caso de ahora ¿ya? aquí viene saliendo el cable ustedes me dirán Steve ¿dónde conecto esto? ustedes van a ver que en su placa siempre van a ver varios conectores por ejemplo ahí esos dos que están ahí en esos se pueden conectar ventiladores y también aquí al lado aquí hay otro más todas las placas tienen distintos distintos números de conectores en este caso voy a conectar esto aquí es por algo más de estética ¿sí? voy a conectar aquí y este cable lo voy a conectar acá cosa que este cable voy a pasar por arriba y se note lo menos posible ¿ya? vamos a pasar ahí lo vamos a a desarrollar que está amarrado y lo vamos a hacer crecer un poquito más los cables generalmente siempre vienen amarrados lo vamos a pasar por arriba o como ustedes quieran depende del largo del cable en el caso de este si lo paso por arriba no va a pasar nada ¿ya? estoy viendo que lo voy a tener que instalar directamente aquí al lado de este y ahí ver como lo guardo después o como lo ordeno eso va en cada quien cada quien que quiera tener su PC ordenado que se vea bonito este este gabinete por ejemplo es transparente lo ideal es que este gabinete se vea lo más libre de cada vez posible para que se vea mejor ¿no? ya ya ahí pasa pasa más piola ya se ve menos el cable ¿qué nos queda ahora? ¿qué nos queda? está casi todo conectado podemos ver que tengo un USB aquí este USB es del lector de tarjetas y también veo un cable blanco que anda por acá dando vueltas es el cable que le apodera el multilector de tarjetas ¿ya? o sea tengo que buscar un cable de este tipo Molex para conectarlo aquí simplemente esto lo hay que poner acá atrás y listo ¿ya? esto después uno lo ordena ahora esto este cable vamos a ver cómo lo hacemos para conectarlo acá atrás ¿ya? este lo vamos a volver a pasar hacia adelante que pase hacia adelante que pase bueno y para finalizar el conectado del lector de tarjetas simplemente pasamos su USB 3.0 por atrás esto es para darle fuerza a los USB 3.0 que tiene por adelante y lo enchufamos en un puerto USB 3.0 tras él nada más que eso y ahora procederemos a cerrar nuestro PC ya que se acerca el fin de este video bueno chicos y con esos pasos hemos terminado nuestra PC Gamer lista para instalar instalarle algún sistema operativo y lista para empezar a darle como caja para jugar para todo lo que ustedes quieran yo en mi caso esta máquina me la hice especialmente para edición por eso le he elegido un procesador tan alto un procesador tan caro que de hecho es más poderoso que todos los FX de AMD según los benchmarks aunque en juego prácticamente casi igual pero bueno son detalles pero a mi me interesa la renderización aquí podemos ver el PC quedó así ya no sé si se ve mucho pero hace unos días atrás en un video anterior yo subí un video acerca de este mismo PC que yo que yo no lo no lo podía echar a andar y la cosa fue aquí les voy a decir la solución les voy a dejar por aquí el link del video anterior para que vean lo que le pasaba el computador no arrancaba no arrancaba y no era por una causa natural no sino que la solución entre todas las soluciones que me dieron yo las había intentado todas y ninguna funcionó excepto una que era la que más yo sospechaba que era que había que actualizar el BIOS de la placa utilizando un procesador más antiguo o sea ese es el procesador Intel Core i7 4790 si lo reconoce el procesador pero hay que actualizar el BIOS tiene que tener su última versión ya que ese procesador es muy nuevo por esa razón no partía así que hicieron tantas cosas logré actualizar el BIOS y el PC partió perfectamente así que el armado está impecable compadre no desconfíen en nada del video porque el armado está totalmente impecable la tarjeta de video se la saqué mientras para hacer otro video aprovechando la tarjeta de video que está integrado el procesador ya espero que les haya gustado el video no olvides poner like suscribirte poner me gusta y todas esas otras mierdas que yo siempre digo y ahí nos vemos en el próximo tutorial blog gameplay lo que ustedes quieran ahí nos vemos chao pescado chao pescado chao chao si chao